Las lenguas invisibles del ángel de la guarda Me lamen las mejillas, me acarician la espalda Cuando el mundo es cruel y todo va peor Cuando necesito algo más que una canción Y no me siento solo Me limpia el frío lodo Y el viento trae tu voz La señora de los náufragos Me protege en la tormenta Me cierra los párpados Ella no pide recompensas Y aunque el temporal me alejara de ti No voy a llorar Prefiero sonreír Y no me siento solo Me limpia el frío lodo Y el viento trae tu voz Y el viento trae tu voz